6 de la mañana con 31 minutos de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Acompáñenme a conocer las condiciones. 11 grados es lo que nos marca el termómetro aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Hoy la máxima llega a los 20 y se espera que a las 9 de la noche la temperatura esté rondando en los 14 grados. La calidad del aire en algunos sectores se encuentra buena, en otros ya mala desde muy temprano. Vea la condición de cielo para el transcurso de esta jornada. Será completamente despejada sin pronóstico de lluvia. Le mencionaba que ya en algunos sectores está mala la calidad del aire desde muy temprano. Tal es el caso del municipio de Santa Catarina, la zona de la Universidad, Escobedo, San Nicolás y Juárez. Regular en la zona de La Rioja, en el centro de Monterrey y en Cadereyta. Al igual que en Apodaca, en la zona de Libramiento. Y buena para García, San Bernabé, San Pedro, Guadalupe y Pesquería. Observa las temperaturas más frías que el día de ayer. 7 grados en García, 7 para Pesquería y Apodaca también. 7 en Cadereyta y la zona de La Rioja. 8 en Juárez y los valores de 8 grados también dominando en Santa Catarina y en la zona de Libramiento. Mientras que valores de 9, 10 y hasta 11 grados están en San Pedro, la zona de Lobispado, Guadalupe, San Nicolás, la zona de la Universidad, San Bernabé y Escobedo. Así que abrigarnos muy bien al momento de salir de casa. Seguimos con el reporte extendido, que es lo que nos espera. Desde el día de ayer le platicaba que todavía esta mañana íbamos a tener temperaturas de un solo dígito en algunos puntos para que se preparara. Pero conforme fueran avanzando los días, llegaba el fin de semana, iba a cambiar esta situación y ya las temperaturas de un solo dígito las vamos a dejar de lado un ratito. Todavía para inicios de la próxima semana se prevén mínimas agradables de 17 y 19 grados. Viernes, sábado y domingo, el fin de semana, entre los 12, 15 y 17 grados al amanecer y las máximas se recuperan de 23 hasta llegar a alcanzar los 32 grados. El cielo estará parcialmente nublado, pero sin pronóstico de precipitación. Vámonos con la imagen de satélite para conocer justamente lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Hay un canal de baja presión que se extiende sobre el oriente y sureste del territorio nacional. Este canal de baja presión interactúa todavía con los efectos del frente frío número 8 y con la tormenta tropical Pilar. Esto ocasiona lluvias, lluvias fuertes en Veracruz, en Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y el estado de Oaxaca. Tenemos también todavía evento norte fuerte con rachas de hasta 100 kilómetros por hora para el Istmo y Golfo de Tehuantepec y oleaje de 2 a 4 metros de altura. Además, los efectos del frente frío número 8 se espera que la masa de aire frío que lo acompaña todavía esta mañana esté provocando estas presencias de heladas matutinas y este descenso en la temperatura en las zonas altas de los estados de la mesa norte, mesa central y al oriente del territorio nacional. Pero conforme vayan avanzando las horas, empieza a modificar sus características esta masa de aire frío y provocará que las temperaturas comiencen a ascender. Es por ello que en el reporte extendido de 5 días veíamos como dejamos ya de lado las temperaturas de un solo dígito y comienza a subir la temperatura, incluso la máxima, hasta alcanzar los 32 grados. De momento, volvemos a la información de la tormenta tropical Pilar. Aquí estamos viendo en pantalla la trayectoria que irá tomando esta tormenta. No se espera se intensifique, se queda como tormenta, pero vea, estará pasando muy cercana a las costas nacionales. Sobre todo, la nubosidad y humedad que desprende este fenómeno llegará y alcanzará Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, manteniendo lluvias importantes. De momento está causando lluvias todavía importantes en Chiapas, Oaxaca, en Veracruz y en Tabasco. Además de las olas que ya le platicaba, de 2 a 4 metros de altura y las rachas de vientos que llegan hasta los 100 kilómetros por hora. Su ubicación actual es a 450 kilómetros al sur sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Su movimiento es hacia el oeste, ya un poquito más rápido comienza a moverse, a 22 kilómetros por hora se desplaza y sus vientos llegan a alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora. Rápidamente ya para finalizar vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas. Mucho frío en Saltillo, 7 a la mínima, pero ya por la tarde se recupera hasta los 19. Torreón 6,21 para hoy, Monclova 7,19. En el noroeste, Hermosillo, Sonora, marcará una temperatura esta mañana de 16 grados, la máxima llegando a los 35. Tijuana, Baja California, 14,26. En la Ciudad de México, 7, la mínima máxima que se eleva a los 21. Guadalajara hasta llegar a los 27 grados hoy por la tarde. Cielos nublados en Cancún, Campeche, Tuxtla, Gutiérrez y Mérida con alta probabilidad de precipitación por estos tres sistemas que ya le presentaba. Y hoy estaremos completando un total de luz solar de 11 horas con 9 minutos. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo. Ya sabe que yo vuelvo más adelante con más detalles. Continuamos.